Para hacer un recorrido virtual directamente en Revit, lo ideal es irse primero a una planta arquitectónica y después dar clic en la casita, en la flechita de aquí y dar clic en recorrido. Simplemente vamos a posicionarnos donde queremos que inicie nuestro recorrido, nuestra planta. Voy a suponer que quiero que inicie aquí, entonces voy a dar un clic y ven que me aparece esta flecha con tres líneas. La línea de medio indica hacia dónde está viendo la persona del recorrido. Entonces para que yo dé otro paso en el recorrido, tengo que elegir otra posición para dar un clic. Puede ser hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces yo decido eso y también puedo decidir qué tan corto o qué tan largos quiero que sean los pasos. Esta es una clave para hacer un buen recorrido. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a suponer que quiero escoger esta parte que es relativamente corta al comienzo que hice. Entonces doy clic. Si se fijan, puedo voltear la cámara en cada uno de los clics para tener como una visión de ciertos elementos. Por ejemplo, yo puedo dar un clic aquí para ver hacia acá, por ejemplo. Y después puedo volver, puedo dar vuelta hacia acá. Entonces esto me sirve, pues quiero voltear a ver muchas cosas. Es muy útil hacerlo de esta forma. Ahora simplemente pues vamos a terminar nuestro recorrido. Vamos a ir por aquí. Voy a dar varios clics para terminar el recorrido. Entonces al terminar, yo le tengo que dar aquí en la palomita verde. Inmediatamente me aparece como este, el camino que hice. Y yo lo puedo editar. Me voy aquí a editar recorrido. Ven que se habilitan como estos puntitos rojos. Entonces yo con estas flechas de aquí puedo seleccionar cuál de esos puntitos quiero seleccionar. O sea, sería muy bueno que los pudiera seleccionar con un clic directamente arriba de ellos. Pero bueno, ocupo estas flechas. Entonces yo con estas flechas puedo seleccionar los puntitos rojos y editar este punto rojo que hacia dónde está viendo la cámara. Entonces si yo quiero en este punto voltear a ver hacia acá, lo puedo hacer. Entonces bueno, repito. Eso es muy útil para tener varios campos de vista del recorrido. Entonces bueno, digamos que ya lo queremos así como está. Ya le voy a dar clic y ya quiero terminar de editarlo. Para visualizarlo, pues tengo dos opciones. Me puedo ir aquí al navegador de proyectos. Y aquí donde dice recorridos, doy clic en la flechita para verlo. Doy doble clic a la vista y me lleva justamente aquí. Entonces bueno, aquí para reproducir el recorrido, tengo que dar clic aquí en editar recorrido. Y después aquí en el botón de play. Algo interesante también de los recorridos es que funcionan como si fuera una vista 3D. Entonces yo puedo venir aquí abajo y activar un detalle alto para mi recorrido. Puedo también activar, por ejemplo, que esté ensombreado. Y ven que aparece aquí con algunas texturas. Y yo no quiero que aparezca un elemento aquí en mi recorrido. Puedo seleccionar uno, dar clic derecho, seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista. Ocultarlos en vista, ¿no? Pueden agregarle sombras. Pueden agregarle también la iluminación del sol. Como ya vimos en un video anterior que editamos eso con una ubicación real. Entonces bueno, se pueden hacer bastantes cosas. Al final de cuentas, depende obviamente de lo que tú necesites para tu proyecto. Y por si fuera poco, lo puedes exportar. Puedes exportar el video que hagas. Entonces para eso te vas aquí a archivo, exportar. Bajas esta flechita, imágenes y animaciones, recorrido. Y bueno, aquí después tienes varios ajustes que hacer. Generalmente querrías escoger todos los frames. Este, ¿qué fluidez quieres que tenga el video? Pues aquí podemos ponerle quizá 30 frames por segundo, está bien. Las dimensiones aquí del formato del video, bueno, así lo voy a dejar. Y incluso aquí te deja escoger el estilo visual. Entonces puede ser Shaded with Edges. O sea, sombreado con los contornos. Y después le das OK. Lo guardas. Te sale este otro mensaje. Te puedes ir aquí a Full Frame sin comprimir. Creo que está bien, depende obviamente de las capacidades de tu computadora. También el tiempo que va a tardar en exportar este recorrido. Hay que tenerlo en cuenta eso.